Yo sé que hay en España tierras que son maravillas, pero para los riojanos es la rioja su alegría. Cuando soy un paso doble con la jota tan bravía, la sangre hierve en las velas y cantan con alegría. ¡Qué bonita es la rioja, es bonita sin igual! ¡Qué bonita es la rioja con Logroño capital! ¡Qué bonita es sus mujeres y sus campos y viñedos! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita que siquiera rioja bendita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita es la rioja! ¡Qué bonita es la rioja con Logroño capital! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita que siquiera rioja bendita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita que siquiera rioja bendita! ¡Qué bonita, qué 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 bonita, Gracias.